Buenos días gente, estamos acá. Son las 8 de la mañana casi y me estoy yendo a ensayar. Día 1 de este vlog, un ensayo de barrios bajos. Yo estoy saliendo retarde, como todos los días no tengo cargada la sube, voy a tener que tomar un remiso otra vez. Voy a volver pobre así, así que... Vamos a ver qué onda. Chau chau. Al igual que ayer en la remisería no hay nadie... El Seance de Calderón. El Seance de Calderón? Claro. Pero esto es por la feria, tira mucha basura la feria. Todos los días no. Y nadie lo pasa a buscar. Bueno, de camino a la sala de ensayo ya. Por suerte esperé un minuto de remis y ahora ya avanzando. Llegué amigos, llegué acá a la ciudad de las Ferreres. He llegado ya para la sala de ensayo. Vamos a ver si encontramos algo épico. A ver ahí... No, pensé que era el auto de Tatu, pero no es el auto de Tatu. No hay cosas épicas. Sí, es el auto de Tatu, hay algo épico acá. Buen día amigos, ¿qué venís a hacer? Sí, papá. Ya estuve posteando ahí, venimos a mejorar, a tocar tempranito, con la cabeza fresca. ¿Qué hora es? Que los 8 de la matina, que los ensayos son a la mañana espectacular, impresionante. Uno viene tan fresco que no tiene nada en la cabeza. Entonces lo que quiere pensar lo piensa y más o menos sale listo. ¿De dónde venís? Yo vengo de Cañuelas. ¿Cuántos kilómetros queda? 30 kilómetros de acá. Acá ya está la sala, me imagino que debe haber alguien. No, no hay nadie. ¿Todavía no llega nadie? No. Cuando tocamos timbre arriba no hay nadie todavía. No, no. ¿El dueño de la sala no está? No está el dueño de la sala y me dijo el muchachito de acá que estaba trabajando ahí, y me dijo no llegó nadie para él. Me dice, vení, ya llegó, ya nos cagamos de frío durante 10 minutos. Él está llegando acá, acá con las calcos clásicas de Barrio Bajo, de bastardo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Tenés algo para decir o no? Que llegué 15 minutos tarde. ¿Por qué tenés ese gorro? Porque se lo regalé a mi suegro para el día del padre. Sí. Pero como le iba grande, me lo quedé para mí, que me va justo. Nooo. Me preocupaba que está. Parezco con el de la Seguicín, ¿no? Sí, bueno Scott. Bueno Scott. ¿Para mí te parecía el papá de Jorjito de Clase Baja en la tapa del disco? Sí, claro. Sí, tenía el mismo gorrito. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, así que vamos a ver si el croto este está allá arriba de la sala. Nunca viene temprano el dueño de la sala. ¿Te timbre? Tato dice que no está. No, no está, no está el coche. ¿A qué se parece? Así como lo ves. ¿Así como lo veo? Uy, lo sé. A ver, tirate una voz. A ver. ¿Tirate? No sé. No sé. A este muchacho de la Puerca, no sé. Al de la Puerca, te dijo bien. A ver. A ver. A ver. Mirá. Mirá. No curta el Luke Von Scott. Mirá, mirá. Mirá, mirá. No, sí. De chiquito quería hacer dodo. No pude ser. No. No, sí. No, sí. No, sí. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. mandar mensaje sin mirar. A tocar con una mano, a tocar con esta mano y con la otra mandar mensaje. A ver, mostrame, mostrame cómo sería. Toco con el codon y con este mando mensaje. Imposible hacer eso, boludo. Yo no podría hacer eso. Sí, vos hacés eso. Ahora porque no tiene teléfono. El otro día tocaba y mandaba mensaje a la vez. ¿Quién fue el que me vio, boludo? Ah, sí. Cristian me vio, ¿no? Cristian me vio. Estamos acá en el McDonald's de La Ferrera viendo qué desastroso que es el servicio. ¿Vos podés creer que este McDonald's es el que más vende en toda Latinoamérica promedio cantidad de habitantes? Tiene dos baños que dicen que están tapados, que no nos dejan entrar. ¿Están tapados los baños? No, no te dejan entrar, metí ahora, metí ahora. Si a la noche dejan trabajar, viene que el arregla el fontanero, Mario Brod con Luigi, sacan todo, lo dejan limpio. ¿Hace cuánto que pediste tu desayuno? Hace 20 minutos. Te le van a dar ahora la de almuerzo, boludo. El 09 van por el 87. ¿Dónde está Ezequiel? ¿Dónde está Ezequiel? No sé dónde está. ¿Dónde están acá? El sindicato. ¿Hay sindicato de McDonald's? ¿Hay sindicato de McDonald's ahí? Está muy mal este McDonald's. ¿Cómo va a facturar tanto y no te va a dar nada de comer? No te dan nada. Muy lento. Malísimo. Allá está en seguridad, le voy a enfocar. Que no está dejando entrar daño a nadie. Con un palo. Está ahí. ¿No hay más suplemento así? No, no hay más suplemento así. Me quiero morir. ¿No hay más suplemento así? Sí. No. Con una gana de venir a daño, lo bueno es que tienen tele, mirá esto, esta montaña. Acá es costado, van de una impresora, mirá. De la montaña de la ferrera puede pasar cualquier cosa. Arriba debe haber cosas, una guardería de la velocidad. Impresionante. Viene como... Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Sí, sí, sí. Algún tipo de trámites, alguna fuga. Y tener en cuenta, en algunos ambientes, que tal vez está todo cerrado, que hay unas pepillas que son justamente de ventilación de la... No, no pasa nada, eh. No pasa nada, no hay uno tirado allá del piso, boludo, de hecho miedo. ¿A dónde, boludo? Ahí, la señora, boludo. Falso siniestro, está bien, está bien. Bien, estás quedando. Bien, estás quedando. Estás quedando el despuesto hasta acá atrás. Jeje. ¿Vos sabías que la probabilidad del accidente a los mirones siempre es muy grande? ¿Verdad? Hay un accidente, toda la gente que se queda mirando le pasa algo, lo chocan auto. Sí, sí, bueno, nosotros estamos... Viene una bala perdida, le pegan a la nuca, todo eso. Ah. ¿Sabías vos eso? Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Se está... No, una nena está golpeada. Claro. Cuando me vean la gendarmería que estoy filmando... La moto, sí. La moto chocó ahí. Cuando vea el de la gendarmería que estoy filmando, viene y me pega con un palo. ¿Qué crees vos estás? Sí, sí. Seguro que el de la moto... A ver... Se mandó... Me imagino yo, el de la moto se mandó y la señora cruzó porque acá cruzan por cualquier lado. Como no hay... No hay... Allá hay una línea blanca. Sí, pero no está pintada la... ¿Cómo se dice? La senda. La senda peatonal. Sí, la senda peatonal. Y está el puente pero no cruza nadie por el puente. Cruzan todo por acá. Porque mirá ahora cuando cortan en rojo cómo cruzan todo. Fijate, aquellos dos que están arriba del puente están esperando a Cepollo a alguien. Estoy seguro. Ahora... Mirá, mirá. Y mirá cómo cruzan. No hay senda peatonal. La única línea que había se la tomó Dino cuando pasó. Claro. Entonces es un pilón. Cruzan todo por todos lados. Y de este lado mirá mirá. Y por este lado también. Entonces cruzan ahí. Y cuando cruzan... Ve que cruzan por el medio de los coches y todo. No se entiende nada. Mirá que el colectivo está por pasar por todos lados. Che, muy peligroso está este lugar. Sí. Tiene que ser un viaducto o no. Si. Pasar por abajo. Un puente. Ah, el puente está. ¿Y quién cruza por arriba del puente? No, no. Un puente para los autos. Ah, sí. Pero no, no. Que en la Ruta 21 desde que nací que está igual. Nunca hicieron nada todos los políticos. Hicieron el McDonald's este. Sí, bueno. Nada más. Lo único bueno que hay. Estamos acá yendo para la sala de ensayo donde tenemos que construir. Tenemos que esperar al albañil. A ver qué nos dicen. Ya nos dijeron que tenemos que comprar cemento, arena, madera, asado. ¿Qué más? Chiquichurri, ¿no? Sí. Chiquichurri, pan, lechuga, tomate, papa, mayonesa. Así que seguimos a pleno con la sala de ensayo esta que estamos en construcción. Ya han visto un montón de veces todo lo que construimos. Vos tenés que hacer cosas. Cambio de 100 pediles, boludo. Acá tenés que os quiero. Una madera por acá, acá y por acá, así. Para que vayan a vivir. Teneme, teneme. Teneme ahí. Para que agarran las cintas. Vos quedate acá en el bunker. Vos podés tener el bunker. Dame la cinta. Vos. Hola, muchachos. ¿Cuánto está la bolsa de 500? Por acá, me lo siento. Jajajajajaja. ¡Qué hija de puta! Mirá esta puerta, mirá. No es la misma, ¿no? Claro, no, no. Aparenta tiene marco de pierro. ¿Sabés poner la puerta? ¿La pusiste de una vez? La puse 4 veces Me dijiste que pusiste Ahora me estás diciendo que pusiste puertas y también me has dicho que clavaste ¿Cuántas veces clavaste? Lo que más hiciste es clavar me dijiste 4, 4 ¿4 también? ¿No tenemos agua? No Voy a fijar si el tanque anda No puedo subir acá Vamos a poner acá esta cámara He logrado subir señoras y señores Acá Un laburo de loco Mirá la mugre que da acá arriba Por eso se me llueve el techo Seguro No, es a la lava Acá no sé si hay agua No hay Pero acá si, mirá Ah, acá no lo sabía todo Es Ramón el techo Todo donde acá hay ladrillos Todo donde hay ladrillos Entra agua, todo ¿Dónde? Todo donde vos ves ladrillos de abajo Entra agua Sí Sí, más o menos Pero más angostitas, más lindas Tablas, sí, sí, sí No, son las peceras Así que venimos a comprar tablas Ahí mirá, ahí hay un montón Mirá No, esas son re gruesas Joder No, le baja boludo Dos centímetros llegué a tener boludo Esa tiene una pulgada, dos centímetros y medio boludo ¿La corta en medio? Sí, no sé carajo Ah, tengo que ir a buscar las cosas a tu casa La lana de vidrio Estamos acá en la maderera Mirá la madera que corté, papá Eh... Vale, sí ¿Será de buena madera? Como ranchista ¿Y cómo la va a cortar? ¿Ya está cortada? No, pero... Lo va a hacer Ramón eso dijo Sí Sí Vamos, sigamos caminando Volvimos Ya está casi la puerta puesta Así que... La puerta puesta Puesta la puerta La puerta colocada Ahí está Ya casi colocamos la colocada Mirá la plomada Siempre uso yo la plomada ¿Sí? Sí, mirá Me dijiste... ¿Viste que vos pusiste la madera ahí? Hace un montón de vos tenés los videos Sí La de arriba y abajo con una masa gigante ¿Vos me viste con una masa gigante en internet o no? Sí, grande Vale Así que si Dios quiere ya te veo pecera Acá tirando la pared puso Cuerta Repiola, olio Mirá lo que está guarida Yo creo que acá tendría que ponerle un bunker Hoy son un día... Mediodía bastante movido Porque va a haber una segunda parte del día Ya ensayé O sea, ya ensayamos todos Ya compramos la madera Ya pusimos la puerta O sea... Ya hicimos un montón de cosas para la sala de ensayo Y ahora... Volviendo a mi casa Si me baño Y sigue... Con las clases de guitarra en el camp Sigo acá por La Ferrere Hermoso lugar Donde... Donde esté siempre, ¿no? Que es mi ciudad Vuelvo a mi casa, me baño un poco Me vengo al camp Vuelvo a Los Albañiles A ver cómo dejaron todo Cierro la sala de ensayo Doy las clases de guitarra Y me voy derecho, derecho al Marquis Calabini Ortiz 666 El barrio Palermo Toca sucias rocas Así que... Dentro de nada Ya estamos yendo para allá Ahora aprovecho y subo esta mitad del día La subo a la web